Madera, Sierra de Chihuahua. Arturo Gális le dijo a Ramón Mendoza. Con el primer disparo blanco en el foco. Esa va a ser la señal para que ataquemos. Que nadie salga vivo de aquella trinchera. 5.40, aire. Los guerrilleros toman sus posiciones cautelosos. Uno de ellos se queda en el camión, en la retaguardia. Mientras los demás se reparten en los cuatro puntos cardinales. Cuatro se ubican en la Casa Redonda. Cuatro más son apostados afuera de la escuela y la iglesia. Mientras los otros tres se acomodan en el terraplén de la vía del ferrocarril. De frente a unos 30 metros, tienen las barracas castrenses. Y a sus espaldas, una llanura de más de 2 kilómetros los separa de la Sierra Devastada, por bosques de Chihuahua. El primer disparo es blanco en el foco. Esa va a ser la señal para que ataquemos. Que nadie salga vivo de aquella trinchera. Ramón Mendoza se sitúa en su puesto. Voltea. Ve la laguna. Apunta al foco. Dispara. Sus compañeros inician las detonaciones. Estallidos de granada y bombillos de dinamita. Sin eso en el cuartel. Ramón ve una sombra en la zanja. El primer soldado. ¡Ríndanse! ¡Ya no tienen remedio! ¡Ríndanse! Ramón disparó a la sombra y la vio caer. Otra sombra surgió, pero también cayó de un tiro. Una más. También la vio caer. El olor a pólvora es intenso. Desde el cuartel, una ametralladora les disparó. Las voces de Salomón y Pablo exhortaban a los soldados a rendirse. Los uniformados salen presurosos del interior de la barraca con las armas en la mano. Disparan a diestra y siniestra. El sol comienza a amenazar. Las siluetas comienzan a hacerse visibles. Ramón, ve la actitud de la laguna. Algo se movía por la parte angosta. Eran soldados que corrían por la ribera. Estaban rodeados. Intentan resistir con desesperación. Arrojan las bombas de fabricación casera. Disparan sus rifles calibre 22. Escopetas 30-06 y fusiles de 7 milímetros. El tiroteo se prolonga por hora y media. Cuando deciden replegarse, ya no es posible. El tronido de las descargas ahoga la orden de retirar. Retirada. Vámonos. Retirada. En el plan original, participarían 31 personas coordinadas en tres grupos. El comandado por Salvador Gaitán, que traía el grueso el armamento, no llegó porque no pudieron cruzar los ríos crecidos por las lluvias. El segundo grupo, donde venía Pedro Uranga, tampoco logró hacer el contacto. El único grupo que participó fue donde se encontraban los principales líderes. Arturo, Salomón y Pablo. Nueve a él. Cinco guerrilleros. Logran huir. Los ocho restantes, no. Uno a uno, sus cuerpos caen sin vida en la tierra seca. Cesa el tiroteo. Los primeros rayos del sol tocan apenas sus cadáveres, aún tibios entre el reguero de casquillos. Ocho cruces de madera y ocho nombres en una fosa común. De los ocho muertos, todos eran menores de 25 años. Exceptuando a Pablo Gómez, que ya rebasaba los 30. Pero claro que demoró mucho el resultado del asalto al cuartel Madera hace 23 de septiembre de 1965. 8 de noviembre de 1972, a las 9.20 horas. Un joven que se identificó como Germán Segovia y tres de sus compañeros abordaron el Monterrey y el Boeing 737 de Mexicana de Aviación con destino a la Ciudad de México. Ninguno de ellos se había subido antes a un avión. Cargaban escuadras 38 milímetros. Entre las 104 personas a bordo, se encontraba Wesley Parsons, cónsul estadounidense, y una hija y un hijo del gobernador de Nuevo León. A los 20 minutos de vuelo, un joven se levantó y caminó por el pasillo aparentemente hacia el sanitario ubicado al lado de la cabina de los pilotos. Pero no entró al baño. Abrió la cabina y apuntó a la sien a uno de los pilotos. Inmediatamente Germán se levantó de su asiento. Amartilló el arma, sujetó una de las azafatas y se dirigió al micrófono. Somos integrantes de la Liga de Comunistas Armados y buscamos derrocar a este gobierno para establecer uno de carácter socialista que acabe con la burguesía. ¡Nadie se mueva! ¡Manos a la nuca y todos tranquilos! Decía esto mientras le temblaban las manos. Advirtió que había un explosivo a bordo que estaban dispuestos a hacer estallar a una costa de sus propias vidas. Exigían la liberación de seis compañeros detenidos y su traslado al aeropuerto. Cuatro millones de pesos, metralletas y municiones. La policía y el ejército se movilizaron para cumplir las demandas. Trascendió que el grupo subversivo sería llevado a Cuba. Los secuestradores ordenaron que todo aquel que se acercara al avión lo hiciera en calzones para evitar ataques. Todas las demandas fueron cumplidas. El Boeing 737 aterrizó en el aeropuerto José Martí de Cuba. Al llegar, varios pasajeros solicitaron autógrafos a los guerrilleros. En México, la situación quedaba caliente. Después de cuatro emboscadas exitosas, el 23 de agosto, provocamos el mayor golpe público contra el ejército. Matamos más de ocho soldados y dejamos a más de 20 heridos. Luego el ejército informó que había prendido a 109 personas. Pero en realidad todos sabemos que eran mentiras. Que tan solo en la comunidad del quemado habían prendido a 106 campesinos.